FAMILIA, FAMILIA, FAMILIA El día de hoy les tengo una historia bien bacana De estas historias gastronómicas que he ido como buscando En la ciudad de Barranquilla para ser más específicos Pero que esto lo hago en toda Colombia Y ustedes saben que también me encanta darle visibilidad A este tipo de emprendimientos Señores, nos encontramos en La Senda La Senda es la casa de Patricia Literalmente tiene su restaurante en la terraza de su casa Tiene más de 30 años de experiencia en gastronomía árabe Llegó de 16 años del Carmen de Bolívar acá a Barranquilla Y empezó trabajando en una casa de familia Pero los dueños de la casa eran árabes Ahí fue donde ella empezó a interesarse Por todo ese tipo de gastronomía Que es muy fuerte Tiene mucha influencia en la ciudad de Barranquilla Y empezó después a trabajar en restaurantes de comida libanesa O comida árabe Entonces quédate Porque esta historia va a estar espectacular Y además de que vendió más de 2.500 perros En el Festival de Perro Caliente Porque ella es la creadora del perro árabe Ese perro que yo les mostré a ustedes en videos anteriores Entonces eso solamente quiere decir que It's time to hartar Y contar una bella historia Observen que como les dije Es la terraza de su casa Y ella pues con sus recursos Adecuó toda esta parte delantera Para montar su restaurante Y aquí vende comida rápida árabe O sea, está fusionando todos los conocimientos de ella Con la comida rápida tradicional Miren qué bonito Qué lindo Cómo tiene decorada la terraza Y este es el aforo que tiene Está abriendo Patricia De jueves a domingo Porque me dice que de lunes a miércoles No hay tanta demanda Así que esperemos que después de esto Podamos apoyar Y la gente quiera venir Muchos más días a la semana Porque estos son los Emprendimientos y las historias Que vale la pena apoyar 2.500 perros El primer día jueves ¿Cuántos vendiste? 3.50 ¿Y el viernes cuántos vendiste? Vendimos 6.50 Después del video ¿Y el sábado cómo te fue? El sábado nos quedamos sin producción Me tomó venir corriendo a preparar carne Ahí sí me dijeron que tú llegues tarde Como a las 4 de la tarde Aunque el perro era sencillo Era un perro súper delicioso Y trabajado Hey, les presento a Patricia Patricia es la propietaria de La Senda Es un restaurante al que vinimos Es súper pequeñito Y está ubicado en un barrio popular De acá en la ciudad de Barranquilla ¿Tienes 30 años de experiencia En comida árabe? Sí, empecé desde niña La comida árabe De 13 años ¿De 13 años empezaste a hacer comida? O sea, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Cocinabas dónde o qué? Vine del Carmen de Bolívar Yo soy del Carmen de Bolívar Vine a trabajar acá en Barranquilla En una casa de familia ¿Por ahí arrancó todo? Por ahí arrancó todo Personas con que yo trabajaba Son árabes ¡Oh! Y entonces Ahí fue donde aprendí a comer La comida árabe Y fue donde me gustó la comida árabe ¿Y de ahí saltaste a un restaurante De comida árabe o cómo fue? Sí, claro A los 15 años Empecé a trabajar en un restaurante Comida árabe ¿Y de ahí arrancaste a? Todo lo que es el tema de Sí, todo el tema de la comida árabe Patricia, ¿y decidiste Voy a abrirme un restaurante De comida árabe? Sí En un barrio donde creo que Nadie se lo espera Nadie se lo espera ¿Cómo has hecho? Teniendo en cuenta que Bueno, el Barranquillero La comida árabe es deliciosa Pero generalmente nos gustan más Otras cosas Y en barrios populares No solemos ver este tipo de restaurantes No, la verdad es que Decidí abrir comida rápida Y meter el toque de la comida árabe Ah, señores Tenemos comida rápida Fusión Aquí en esta parte de la ciudad O sea La comida rápida tradicional Barranquillera Pero con toques Árabe De comida árabe Porque tenemos el perro árabe Tenemos la hamburguesa árabe Que fue una sensación En el festival del perro caliente De hecho Claro Fue una locura, ¿no? No, yo encantada Y agradecida con Dios primeramente Claro Porque ajá Él fue el que nos llevó hasta allá Y gracias a ti también Porque ajá No, no, Patricia De nada De nada De nada Yo cuando Que Dios te puse en el camino No es Amén Ajá, sí Sí Cuando yo probé eso Por primera vez que hice el recorrido aquí Yo dije no No, no Yo tengo que volver acá En otro momento Tengo que regresar Para hablar con Patricia Para probar sus platos Para que nos sentemos a conversar Y el perro árabe Cuando yo lo muestro En el reel que hicimos Y en el video de YouTube Eso fue una sensación Pero bueno Patricia A lo que vinimos Yo vine a comer Te tengo sorpresas Vamos a estar cocinando Y vamos a estar conversando Un ratico Y para que me vayas contando Un poquito más de tu vida Porque estoy muy interesado En todo lo que ha sido La vida de Patricia Y como que son 30 años De comida árabe Sí Pero bueno señores A comer Bueno Patricia ¿Por dónde vamos a comenzar? Aquí tenemos este pollo Que se llama Pollo la senda Y es gastado al carbón Y tiene limón Ajo Y cilantro El típico El típico pollo al carbón ¿No? Y es árabe Esto es un pollo Que es re famoso Normalmente En los restaurantes de comida árabe Aquí en la ciudad de Barranquilla Siempre vamos buscando El medio pollo al carbón Al carbón Que es como Es lo que normalmente Siempre se pide Vea compadre Si usted pide un pollito de esos Y no le entregan Esta pastica Esto es como una pastica de ajo ¿No? Sí Váyase Huya Corra Porque esto es lo que El punch Así como el punch ¿No? Sí claro Aquí viene Una cucharita Ay papi Bello Aquí ve Tan 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 Eso sí Va para el bouquet Ya te digo Tiene que tener la mentalita Uff Lleva también como Me digite O sea es una emulsión Es limón Ok Ajo Ajo Y aceite de girasol El aceite Y su sal normal Ok Y Dale pulso Hasta que emulsione Y tan difícil Y se siente full Original Original Esta es la original Sí Por aquí veo una hojita de parra Sí Tenemos hojita de parra Cubierta por que la pruebe Ah Y también podemos probarla Patricia Claro Esta viene rellena de arrocito Sí claro Con carne Con carnecita Esto también es muy típico En los pastos mixtos Se sirve ¿Cómo se hace? Uy Patricia Qué bueno Sí Muy delicioso Qué bello Esto que está abajo El líquido que tenemos debajo O sea El caldito ¿Cómo tiene full limón? Sí porque esa es la idea La idea es No estar seca Sino tener su agüita de limón Ush Con su toquecita de sal Para que no pierda No se pongan reseca Tú sabes que a veces Están muy secas Y ya están la hojita Muy reseca Entonces ese es el toque Para que ya Este siempre Mojadita, húmeda Uy Patricia Eso está derriendo Oh no El pan árabe ¿Vas a hacer qué? Shawarma Aquí le voy a hacer Un shawarma Acá le voy a hacer La hamburguesa árabe Y aquí le voy a hacer Un sándwich la senda Un sándwich la senda A base de pan árabe Y también me va a hacer Una hamburguesa Con pan árabe Con pan árabe Ven acá Como así que me va a hacer Una hamburguesa con pan árabe Yo nunca he visto eso Bueno, nada Vamos Vamos para Mientras tanto Yo voy a rogarme Otra hojita de pan árabe Uy papá Que estaba Esta bella Dios mío Señor Uy no Uy Qué rico No quiero adoptar Pelado Patricia Ya estoy un poquito Viejo Vamos a hacer El pasta de ajo Le vamos a echar Al sándwich la senda Lo tenemos con pan árabe Ahora le agregamos Unas papitas a la francesa Así es la forma original De prepararlo Con papitas a la francesa Sí Es como debería ser Sí, claro Con papitas a la francesa Mira tú Hay tipos de shawarma Patricia Este es senda Este es una shawarma Este es sándwich la senda Ah, es un sándwich ¿Verdad? Qué pena Qué pena Que yo ya estoy pensando En el shawarma Me volé un paso Este es sándwich la senda Oh, ok Con pita a la francesa Y con pita a la francesa Al carbón también Todo acá es hecho Al carbón Oye, pero se ve Que está quedando espectacular ¿Cuál es tu plato más vendido, Patricia? Bueno, ahorita mismo El perro árabe Estuvimos en el festival El festival del perro Uy, y esa carne de capta Que me está haciendo jitos Hace rato Bueno, ahora viene Queso costeño Epa, ya le pones El toque colombiano Sí, porque Como es comida rápida Entonces es para que las personas Tengan el toque costeño Eso se ve bueno Ya yo quiero que esto esté listo Definitivamente Mira, prueba este Con la cucharita Uy, qué es esto Espérate, vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Siempre tenemos una base de pasta De pasta de ajo, ¿no? Sí, claro Voy a querer hacer esto en mi casa ahora Papi, una pasta rica de ajo bella Pero me falta el tabule Que no tengo para Ah, va con tabule Sí Vamos a decirle a la gente ¿Qué es el tabule? ¿Cómo está conformado el tabule, Patricia? El tabule está conformado con perejil Sí Cebolla roja Tomate Cebolla roja Cebollín chino Y limón Sal y aceite de oliva Picamos finamente Y ya sin limoncito No, con limon Con limoncito Revolvemos Y sale esta belleza Que ven por aquí Ustedes son amantes del tabule Por favor, déjenme en los comentarios Como pueden ver La base En vez de lechuga Es tabule Ok Bueno, la verdad es que soy más fan De que le pongas tabule En vez de lechuga Yo, ustedes saben que yo a la lechuga Nada que verás A Chihuahua también me le ponen tabule, ¿verdad? En vez de lechuga Gracias al señor Eso va a quedarlo por allá bien bacano Bien esta vaina Como se pone crocantico, ¿verdad? Sí Upa Uy, qué espectáculo Crocante Epa Aquí vamos Te llevamos pasta de ajo Tabule Queso mozarella Y la carne de carne Hasta que la dejas Al carbón bastante tiempo De hecho Sí, para que quede bien asadita Y luego le agrego Otro poquito más de tabule ¿Le pones algún tipo de aderezo O va tal cual así? Solamente salsa de ajo Ese es el secreto Mmm Salsita de ajo Y ya Y ahora la cogemos La doblamos Miren qué interesante Luego la doblamos Hacemos un regalito Opa Y también para el carbón Para el carbón Ahí el carbón también Patricia, dos cositas Uno Hay que traer bebida Porque después no vamos a atorar Hay que pedir bebida Así que por supuesto Pueden traer una bebida Y dos Están los potes de piña ¿Dónde está el pote de piña? Bien Me ponen la comida ¿Dónde me ponen el pote de piña? Voy a empezar por la hamburguesa Yo le di la piña Eso Yo le di la piña Es agua El pote de piña Agua está perfecto Señores Yo voy a empezar por la hamburguesa Porque es lo que más me llamó mi atención Patricia Aquí estamos en primicia No le voy a echar absolutamente nada Ya yo en otra ocasión Le hubiese echado un poco de piña Para comenzar Pero aquí vamos Natural para que pueda Sentir el sabor Miren Miren la carnecita Vamos a ver No Dios mío Lo que les dije Yo no como el tabule solo Pero con la pasta de ajo Uy esa carne está blandita Eso que la dejaste Muy buen rato en el carbón ¿No? Oh Miren eso Combina excelente Tiene muy buen sabor Y además que La pasta de ajo No está tan picosa Tiene yo creo que el ajo Suficiente Es probable que se me quede algo en los dientes Porque con el tabule Se le va quedando a uno Siempre algo por ahí Oigan que belleza Pero bueno Ahora sí Vamos aquí con el A ponerle el toque guilla Eso El toque barranquillero Ponerle Jelcillo de piña ¿Cómo se sale por este lado Kevin? Mira Toda la pastica de ajo O el toque de limón Bello Patricia ¿Qué te ocurrió? No se me ocurrió Para el toque especial A la hamburguesa Y para que sea diferente A todas las comidas rápidas Que encuentres algo diferente No se me ocurrió a la pina Pues que lo vale Ya tengo el pote de tartara ¿A qué le debo echar tartara ahora? A la senda Al sanduchito De la senda Que viene como pitas a la francesa Yo le voy haciendo caso aquí Lleva pechuga al carbón Vamos a darle con la tartara Que me dice Patricia Que es bello Esto viene como pitas a la francesa Tipana árabe Pechuga al carbón Queso costeño Salsa de ajo No se que vas a hacer Pero yo creo que vas a estar aquí muy seguido Señores Que espectáculo les cuento Tenemos los mejores platos para ti Cada vez que oigo No jodas Para que pruebe toda la comida árabe No te digo que sí No quiero adoptar un pelado Yo estoy viejo Pero voy para adelante Ey Échale la piña Para que sea tu toque Que más te encanta Yo creo que me gusta más La cremosidad que le aporta la tartara A este Por las papitas a la francesa Este como si tiene La capta muy hacia afuera Y como tiene mucho El toque que le da el limón Este si es más sutil Entonces la cremosidad Que le pone la tartara A mi me gusta más Esto es una completa belleza Tiene excelente sabor Y eso que no tiene el tabule Solo pasta de ajo Papa y pollo Y queso costeño Ah el quesito costeño Que bueno Esto está de loco Ahora vamos con El shawarma Tú le pones lechuga Y que más normalmente Tomate, lechuga Perejil Tomate, lechuga y perejil Yo solamente Le diría que le colocara Yo a este si le pongo piña enseguida A mi si me gusta Este con piña enseguida A los lugares En Barranquilla Que hacen esto Le diría que le sampen la piña El costeño Buena piña Estamos en Barranquilla Y esto está Hecho para barranquilleros No para Que pena con ustedes También lo pones al carbón No, es solo normal Me encantaría ver Una versión de estas Al carbón Sabes No, si también se puede Me gustó mucho La crocancia que le está dando El pan árabe A lo que fue la hamburguesa Del sándwich Sí, claro También se puede hacer el carbón Me encantaría ver Una versión de esto En carbón Vamos con la tartara Para la próxima Tienes al carbón Vamos con la tartara Que excelente tartara Estoy sudando Me quiere mover el ventilador Pero no Tengo que sudar Para que la gente vea Que esto está bueno Si la comiendo Hace sudar Para yo Ahora viene el más rico Dios mío, señor Desde el día uno Que yo vine aquí Se lo dije a Patricia Este perro caliente Es un completo hit Desde el día uno Se lo dije Lo sigue siendo Venir a comerlo Ya fuera de concurso Con calmita Que ella te lo haga La minuta Que te lo haga Con todo el amor del mundo Y la tranquilidad Es otro, otro nivel Y no le puse Nada de piñamo Solo tiene tartara Y tabule Con corona de tabule Nada más Chongo Y pastush La pasta de ajo Pero esto es una belleza Además Miren la melcochugues De ese pan Que es el típico pan De perro callejero No, señor No Te felicito, Patricia Hey Gracias Yo no suelo decir estas cosas Si ustedes me conocen Saben como soy yo A mí generalmente Me gusta solo vivir experiencias Pero este es un lugar Que tienen que darse la oportunidad De conocerlo No me No me acuerdo Joa Patricia Adóptame Por favor Bueno, es que estás adoptado Hombre Señores Gracias Por alimentar Esta pobre alma Porque la verdad Todo súper delicioso Todo muy rico Por aquí pasan full buses Vengan con paciencia El tema le pareció Un poquito complicado Y recuerden que Patricia Desde jueves a domingo Pues a llenar esta vaina Seguramente va a empezar a abrir Todos los días Así es Madre, te felicito Muchas gracias En serio Muy buena comida De vicioso Y me encanta Cuando encontramos historias Como las de ella Que ya saben Ella con tanta experiencia Y decidió mejor Emprender su negocio Y aquí está Con unas propuestas Espectaculares Te doy las gracias Gracias a Dios Y ha ido Por estar aquí apoyándome Eso En estos momentos Pero gracias a Dios Por el apoyo suyo Amén Y al final Una mentica para el buque Ustedes saben como es No siento más Les quiero mucho Les mando un abrazo Y como siempre Nos vemos en la próxima Chao Peca Chau Chau